Muy buenas gente de Youtube Bienvenidos, perdón por el grito, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringworld Estoy grabando de seguido, normalmente no me da tiempo a grabar de seguido Pero estoy grabando de seguido con el capítulo anterior Así que, bueno, para los que no lo visteis El último porque lo habrá subido hace 3-4 días Seguimos después del caos del último día Hemos conseguido más o menos estabilizar a la colonia Bueno, Valen está todavía fastidiado, creo que escondido en la habitación Pero por lo demás está todo bien Teníamos que hacer unas tumbas, unas lápidas, unos sarcófagos Pero no lo vamos a hacer al final porque no hay cadáveres No sé qué ha pasado con ellos, sinceramente No sé qué es lo que ha pasado con los cadáveres Pero bueno, vamos a ver Llegaron dos colonos nuevos que fueron Félix y Zipi Vamos a ponernos a ver... Vamos a ponerlos a trabajar A ver, esto lo vamos a poner en 1 también Todo 1, 1, 1, 1, 2 1, 1, Zipi guardería 1 Da igual, básico, 1 y 1 Y ahora vamos a ver qué habilidades tiene cada uno Horarios, guambianos Vamos a poner los mismos horarios a esta gente Y van a coincidir en... Bueno, por la tarde Por la tarde van a coincidir Porque por la mañana ellos van a dormir Y los otros trabajan Y a mediodía unos duermen y los otros trabajan Vale A ver, vamos a ver Félix, personaje Hemos dicho que tiene medicina Bueno, ok, ya lo tenemos Cuerpo a cuerpo Bien, vale, tiene un arma Minería, agricultura, fabricación y tal Agricultura Y minería principalmente Lo demás Construcción lo tiene al 1 Vale Hemos dicho de Félix Entonces, adiestrar nada Cocinar nada Cazar Voy a dejarlo en un 4 Construir Voy a ponerlo en un 2 Sembrar Voy a ponerlo en 1 Minar Voy a ponerlo en 2 Silvicultura Voy a ponerlo en 2 Forjar Voy a dejarlo en un... 3 Sastrería Ni lo pongo Arte Nada Fabricar Sí Voy a ponerle un 2 Transportar un 2 Por supuesto Y el otro un 2 Y ahora Flippy Perdón, Zippy Tiene 7 en arte Y lo demás es un poco... Un poco meh Por no decir... Es meh en todo Vale Es meh en todo Voy a quitarlo de cocinar Cazar Voy a ponerlo en construir En minar En talar Y en arte Voy a poner un 2 En transportar y limpiar un 1 Y ya estaría Y que se vayan apañando Está haciendo un abrigo Zippy Le he puesto eso Tiene sastería, sí Cancelar trabajo No tiene sentido que se ponga a hacer eso Zippy No vas a hacerlo Zippy, no Bueno, vamos a ver Zippy puede hacer... Lo que sí le voy a poner es a fabricar Que se ponga a fabricar también Si no tiene nada que hacer Que se ponga a hacer aquí Cosas de estas A ver ¿Cómo están los cultivos? Los nutriongos Poco a poco Están saliendo adelante A ver si... Podemos tener la fiesta en paz Un rato, tío Podemos tener la puñetera fiesta en paz Un rato No mataros No, 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 no A ver, no Eh... Que luego pasa lo que pasa Eh... Asignar Ahí estamos Medicina del mundo brillante Para cuatro puñetazos Hombre Faltaría Solo faltaría Bueno El Yayos y Coide Visitantes Eh, Nevada Europa está visitando la colonia Ok Vale A ver si podemos plantar un poquito más de esto Como de madera 278 Esto está bien Aquí podría poner una fogata también Para que calentara esta zona Vamos a poner aquí una fogata Para que caliente esta zona Es que claro Debería hacer calentadores y tal Pero no estoy por la labor de gastar tantos recursos ahora mismo en eso O sea, hay cosas más importantes Y ahora mismo podemos apañarnos con las fogatas Para que no se nos mueran de frío Vale, ya tenemos más o menos medio templo El templo me está llevando la de Dios, eh Literalmente Válgame ahí la... No es una redundancia, pero casi Oh, tiene premio para darle a Slug Ok Así nos aguanta Slug Ah... Los visitantes estos No tendréis... A ver, de los nuevos Porque claro, los otros ya lo hemos perdido Personaje Socialización 2 Socialización nada Socialización 1 Son visitantes, pero no tenéis nada para comercial Hola, ¿qué tal? Venís de visita Y ya está Pues nada, un placer, tíos No nos queda comida, tíos Por favor, los nutriongos que terminen de crecer ya Eh... Fauna A cazarme las cabras Antes de que nos quedemos sin comida ¿Quiénes son los cazadores? Vulcano Yolanda y Diego Jorge ¿Vulcano tiene arma? Es que porque claro, como me cayeron No, Vulcano no tiene arma ¿Dónde estás, Vulcano? No No, espérate Píllate eso Eh... Diego Jorge, sí Yolanda También Eh... Daro está durmiendo Porque estamos en horario de dormir Porque está amaneciendo El grupo de tratadas está de paso por la zona Estos están aquí también de paso Se ve que no les molesta demasiado Esto no está molestado, no Regalo de Neyander de Durpa Plata Pues... Gracias, eh Venga, tíos Que nos vemos Bueno, Félix y Guambianos Siguen haciendo aquí bloques Lo cual nos viene genial Para seguir trabajando en esto Y a ver cuando se levante la gente Hemos conseguido recuperar al grupo, ¿vale? ¿Zipi está atendido? En teoría sí, ¿no? En teoría sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Cuánto tenemos aquí? 26 grados ¿Zipi tienes? ¿Tienes un anorak? No Pues cuando te levantas Te pones un anorak ¿Félix? Tiene una camisa y un pantalón Entre 1 y 28 Entre menos 1 y 28 Ahora mismo estamos bien, ¿no? Félix está aquí en la gloria, tú Me estoy quedando sin comida Hay que cazar, señores Muy bien, Yolanda Has leído Y ahora te vas a cazar Gracias Gracias Es que en invierno los cultivos Lo bueno que tienen estos cultivos Proyecto completado De confección anorak Genial Una rata se ha autodomesticado Esta noche se cena, familia Esta noche se cena ¿Alguien está encargado de tal? Tumbos raros Con esos cuernos El transbordador ha llegado El transbordador ha llegado a guambianos Pues guambianos Un placer, caballero Nos vemos, ¿eh? Venga, adiós Ala Pues uno menos Para lo que ha dicho Emergencia médica Desla Como completo Dependencia de Psicoyayo Bueno, Yolanda está a punto De terminar la investigación Eh... Cocinero, cocinero Vale, vulcano Vulcano Vulcano, ponte ya con lo tuyo Vale, tiene carne aquí Perfecto Mercader Chamanista Nevado de Yurpa Pues que venga Mira Yolanda, tú ¿Tienen patos? Increíble Increíble Mira los tumbos, tú Si tuviera un... Ah, que creí que había bajado la... Esta La velocidad Digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué baja la velocidad? A ver, Yolanda Eh... Habla tú con el inguy este ¿Qué tienes tú? Pato, pato, pato Componentes no Hierba medicinales Te las compro Solo tienes dos Bueno, medicina mundo brillante No Tatatata Brastia cero Papa Hex Lanza tal Tal No sé qué Ya está Te compro la medicina Porque me hacen falta Y te vendo lo poco Bueno Están abandonando el mapa Por temperaturas peligrosas Ok Venga, chavales Que nos vemos A ver, Yolanda Que está a punto de terminar La... El maquinado Vale Por fin Armería ¿Esto qué es? Escopeta, fusil Con el maquinado Tenemos Costel, el monocón No está El maquinado El maquinado Armería Subfusil, escopeta Revolver Ya podemos hacer cositas Ah Vamos a terminar drogas Y luego nos pondremos Con las puertas automáticas Y ya por último Seguimos con más cositas Pero... A ver si conseguimos el Yayo Pasa que A ver cómo le aplico yo A ver cómo aplico yo El... El Yayo A una persona que está Totalmente inconsciente Conciencia 10% A lo mejor si le pongo Le dejo el Yayo aquí Lo consume Porque alimentación 0% Habla 0% Manipulación 0% Movimiento 0% Conciencia 10% Dolor ninguno Sin dosis regulares De la droga Su cuerpo no puede Mantenerse en un estado saludable Y sufrirá degradación De la salud Y en un estado de ánimo Hasta que muera Pequeño detalle Que me pasó de Slag Y aquí esto ya está Para... Bien 100% Ah no Casi tasa de crecimiento 96% Bueno Vale Vale Nos sirve Nos sirve Podría hacer un Agujero Aquí para poner un calentador En el momento dado Los colonos están reunidos Para cerrar el matrimonio Entre los Yolanda y Valen Investigación en comentario De puertas automáticas Ok Venga Yolanda Que tienes una boda Hola que tal Y Valen Valen Que tienes una boda hermano Ya está bien Desde que lo dijeron Por el poder Slag no ha podido venir Ha comenzado su ceremonia De matrimonio Todos felices Los colonos están celebrando La ocasión Todos bien Todos contextos Que pena que no hemos terminado La sala esta Para dejarla más bonita Pero bueno Aquí que disfruten Que suban un poquito el ánimo Que no nos viene mal Después de todo lo que ha pasado La ceremonia ha terminado Vale Entonces Yolanda y Valen Ahora ya Pueden dormir juntos Y entonces ya tenemos Una cama sin dueño Vale Pues ni tan mal Pues Zipi Puedes dormir aquí ahora Te puedo seguir Dormiendo a esa pedazo De cama ahora Que me dices Como lo ves Increíble Bueno estamos sacando Aquí ahora un montón De carne Para sobrevivir Y ya estamos Con los nutriongos Hemos pasado la crisis Tío Me acuerdo hace un par De capítulos O tres No me acuerdo Cuando fue en plan Tengo comida De sobra Puedo estar tranquilo No se que De repente Caída en picado De la comida Crisis de la peña Asalto Salud Muerte Destrucción Caos Crisis existenciales Y de todo A ver La forja eléctrica Vale Aquí eran Solo las armas A melee Y en el maquinado Ahora tengo que fabricar Otra movida De estas Esto lo voy a tener Que reinstalar En otro sitio Vamos a reinstalarlo Aquí Y esto lo vamos A reinstalar Aquí Y esta estantería La puedo reinstalar Aquí por ejemplo En medio Y ahora vamos a poner Una Mesa de maquinado Tal que aquí Para ver si podemos Hacer cositas ¿Cuánto acero Tengo? 500 Ya va cayendo Ya va cayendo El acero Recaudado De impuesto real No Ni lo voy a mirar Porque no tengo Absolutamente nada Para él Podría vender La mitad De las Estas que tengo Aquí Comiendo carne cruda Porque se la pela Félix Félix Me estás destrozando Ah no Hay comida ahí Misión disponible Y suministro Para TED Un asentamiento De TED Tiene una solicitud De comerciar Le gustaría Comprar 35 gorros De calidad Normal A superior Si quieres Hacer un intercambio Envía Una caravana En artículos El tiempo De viaje Estimado Es 1,1 días Plazo termina En 4 días Y medio 35 gorros No me da tiempo Hacer en 4 días Y medio Lo siento mucho Por cierto Tenía la misión De Esto Entonces se dice Que hay información Sobre la reliquia Se puede tratar Ten cuidado Puede haber Todo tipo de peligros En el interior A ver si estabilizamos Si terminamos De estabilizar Al grupo Que yo creo que Más o menos Están estables Félix Y es que claro 3 y 4 Cuerpo a cuerpo Vale Y Zipi 3-3 Y un cuchillo Es que si me voy Con los que saben Pelear Ringworld Ringworld Siempre Siempre Hace lo mismo Ah que son los recaudadores No he dicho nada Claro No puedo hacer nada Con vosotros Se me ha ido la olla Ringworld Siempre Te reidea Cuando sacas Gente de la colonia Siempre En todas las partidas Me ha pasado A ver Mesa de maquinado No para de pared No Mesa de maquinado Proyectos Que tenemos Añadir proyecto Desarmar mecanólicos Costamorotol Máscara antigas Concecenas Casco infantil Casco siempre Ahora mismo No puedo hacer nada Básicamente Hasta que me investigue Cosas nuevas Como por ejemplo Armería Zumogó Refinamiento De Siquita Yayo Esta es A ver si puedo Pasa que esto está Al 14% No se si va a llegar Y no hay nadie Que me venda Yayo Por ahí Esta es la cosa Muy 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 complicada Pero bueno En fin Sufriendo un poquito Tengo Slag Que es un mueble Y Félix y Zipi Que bueno Uno es Mira Joder tío Todo esto han puesto ya Claro Es que tengo dos tíos Trabajando en En la Sexta de piedra En la fabricación De bloques de caliza Entonces pues Si alguno se pusiera A trabajar A construir Por qué nadie Construye Tíos O sea Por qué todos Estáis transportando Y construir Que hay Diego Jorge Que tiene un 2 Y Vulcano Que tiene un 2 Y Daro Que tiene un 2 Bueno Daro Tiene silvicultura Al 1 Pero todo lo demás Zipi Bueno Zipip En fin No se Están trayendo Los anteproyectos Pero luego No hacen Ni el huevo Madre mía Chavales Fijaos como he dejado Ya esto de pelado De caliza Vamos a transportar Todas las que están Fuera de este Esto no lo entorpece ¿No? Los panales solares Bloqueado por árbol De álamo Este árbol Hay que talarlo Eso lo va a talar Daro ahora ¿No? Si Este no está bloqueado ¿No? Justo no está bloqueado De milagros Este también lo vamos a talar Y esto Lo vas a talar también Daro Inspiración de frenesí De disparos Vale 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 Y este también lo vamos a talar Por si acaso Bien Bueno Hemos estabilizado el tema Lo que me queda aquí chaval La de trabajo Que tiene esto Esto lo tenía que haber dejado Para luego al final Porque Claro Es que yo confiaba En tener una colonia Super productiva Cosecha fallida De Félix ¿Félix? Tiene un 5 Y sembrar un 1 Un 5 también Tío Pues mal Pues mal Félix Muy mal Y la cenigia Bueno Esas dos plantadas Se pueden cosechar Cuando crezca En algún momento Eventualmente Si eso ya Básicamente ¿Qué más vamos? Félix Eso es un poco incómodo Que Félix Duerma aquí Vamos a asignar aquí A Félix Y esta cama La vamos a quitar Y la vamos a dejar aquí Que dejemos al matrimonio Vivir tranquilo Dormir tranquilo Por Dios Ojo ¿Qué? 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 ¿Está preñada? Embalazada Primer trimestre Pero que eficacia Tienen Por favor Donde pone el ojo Pone el chiquillo Bendito sea el señor Invergencia médica De Slag Ya bueno Yolanda embarazada Ya sí Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Madre santa Vale 937 de plata Increíble Mira los Bumalups Misión disponible El silicio de Venerado ¿Te has enterado De que la existencia Del antiguo terminal Que contiene información Sobre ta 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 Sin embargo La terminal está rodeada Por un pueblo tribal Los lugareños ¿Qué hacéis? Digo Jorge Los refugiados Pidieron quedarse contigo Se están volviendo En tu contra Parece que ellos Tenían la traición Planeada Todo el tiempo Si es que de bueno Soy tonto Es que no me salen A bueno Es que no me salen A bueno Los que no se Madre mía Tío Madre mía Tío No me lo puedo creer Eran unos traidores Todo este tiempo Y yo confiando En ellos Anda y que Arda en el infierno Desgraciado Que traidores Tú La madre que los trajo Bueno Darola Si ha atendido Si Pues nada Volvemos al inicio Más Slag Que está Como si no estuviera Está como si no estuviera Estamos en Primavera O sea que esto ya tiene que empezar A crecer bien Debería empezar a crecer bien Otra cosa es que lo acabe haciendo A ver Volvemos a tener mucha comida Volvemos a tener mucha comida Y esto Todo esto hay que quitarlo de aquí Bueno Ya lo trasladaremos En fin Reseteamos Necesito Esta Yolanda Ya no he dicho Nada de caza A ver Fauna No No tengo nada de caza Entonces Que estamos haciendo Fauna Investigando Habrás ido a meditar Supongo Supongo Habrá ido a investigar Pregón de salud Pues voy a tirarle El pregón de salud A Daro Pum Pregón de salud Velocidad de inmunización 25% más Factor de curación de herida 25% más Vengas A curarse rápido Daro Porque Slag No Por mucho pregón de salud Que le meta Poco vamos a hacer Que pena Tío La pizarra Hemos pasado De tener dos chiquillos A no tener ninguno Bueno Vendrá uno Por cierto Antes de nada Habrá que preparar Cositas Para el crío Liberiria No ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la cuna? Cajón de dormir Cuna Una cunita Y Una caja de juguetes Y Voy a poner una librería Aquí Por ejemplo Para que se dejen ahí los libros ¿Por qué no? Yo quería haber hecho Estatuas Pero al final La escultura Pero al final Al final nada Mi gozo en un pozo Madre mía Tú La que me han liado Los traidores de las narices Ay si es que no se puede ser bueno En esta vida gente No se puede ser bueno No se puede acoger a todo el mundo Eh Tan enamoradísimos a ellos Qué felices son Muy bien Daro Hay que limpiar un poquito esto Pero bueno Ya le daremos en otro momento No El aire acondicionado ¿Quién es el trabajador? Cocina Contrador Contrador Volcano Volcano Repara Repara Antes de que se nos eche a perder eso Vamos Perfecto ¿Y Daro? ¿Ha ido a arrancar el árbol que quedaba ahí? Supongo ¿No? No sé por qué Valen se sienta aquí Esto lo voy a quitar Lo voy a reinstalar Ahí Lo que está tal Vale Tenemos comida Más la que está aquí Que hay que replantar La estantería Almacén Esquema libre Todo Pues todo Ponerlo todo ahí Ponerlo todo ahí No entiendo lo de Bueno La cuna está ya bien Lo que pasa es que en una partida Los niños Oportunidad de feria de creación Cada año Pueden celebrar Para comenzar el ritual Selecciona una de las siguientes opciones Comenzar feria de la creta tal Cualquier punto de encuentro Como una mesa Grafismo oscuro O punto de rituales ¿Desde qué fecha hasta qué fecha era? Cada año El 5 de septubre Estamos a 4 de septubre Vale El 5 de septubre Ya sé Ya estamos a 5 de septubre Son las 12 Está en el horario de tal Lo hacemos Feria de creación Líder presente Nada Comenzó en un altar Calidad 26% Baja expectativa Comenzó en un altar Atril Cojín de rodillas Muchas tareas pendientes ¿No me queda madera? No me queda madera Hay que poner a Daro A trabajar de nuevo A talar todo esto Y aquí no hay nada Pues al Daro Es que para hacer un ritual Que sea una chufa Me quedo quieto ¿No? Y es que claro Tío Tenía la intención De darle a Slag El liderato De la ideoligión Pero es que claro Se lo diga a Diego Jorge Es que tiene un 4 En socialización Tío Tampoco es que sea Vamos Es bastante mediocre Para ser líder Tío Lo ideal era Slag Que tenía un 7 Bueno Toda esta zona La van a dejar hecha Se me va a quedar Nada mal que el centro Ni tan mal Desde que empezamos No sé que capítulo Empezamos a hacerlo De la ideoligión Que ya está bien Que ya está bien Bueno La investigación de Yolanda Sigue viento en popa Valen sigue haciendo bloques Brote de vaina De Garualen Esta semilla especial Puede usar para plantar El majestuoso árbol de Guaral En tu cono Pueden conectar de él Y generar recursos útiles Dreadas se escucharán O trabajarán para ti Cosechar Eso en teoría Y la darba por ella Cuando termine de talar O en algún momento De momento Darba a dormir Porque es hora de dormir Se está haciendo de día Dio Jorge se pone a meditar ¿Por qué? No lo sé Yolanda ¿Dónde estás investigando? ¿Por qué has vomitado Por tema embarazo? Supongo Has vomitado Inspeccionar genes de bebé Curación acelerada Corredor lento Supersensibilidad UV Gran daño a melee Ojos grises Peelo rojizo oscuro Color de piel Tiene un gen Tiene un color de piel particular Por mucho ajeno de colores Se aplica uno aleatorio Va a ser marrón Piel gris claro Miopía Visión oscura Y minería excelente Claro Porque son los dos De la misma Esa Si hubieran mezclado genes Hubiera estado ahí Gracioso A ver el híbrido Que hubiera salido Pero bueno Para el futuro ¿Qué estábamos investigando? La psiquita Vale La penoxicilina estaría bien Pero ahora mismo Como no podemos ni plantar plantas ¿Cómo está Daro de De agricultura? Al 7 Le quedan 7000 Para el 8 Para poder plantar Las plantas medicinales Vale Pues es que no tiene sentido Ahora mismo Puerta de seguridad Artefacto explosivo Improvisado Después vamos a cortofuegos Armería Armería del tirón Mortisueño Generador de tosía Microelectrónica ¿Dónde está? Torretas armadas Vale Tengo que hacer Armería Esto Y luego torretas Para poder hacer Una defensa Razonable A ver Podría hacer aquí Cuellos de botella Y tal Pero Con trampas Podría hacerlo Con trampas Pero quiero terminar Esto Tíos Ahora mismo Las raids No están siendo Demasiado complicadas Dicho esto Llegará una raid Que me dejará Con el culo torcido Como si lo viera venir Pero bueno Bueno Vulcano Esto le queda ya Un 30% Más o menos Ya casi lo tenemos Casi lo tenemos La misión termina En 24 horas Este es que no me da Es que no me da Paso de la misión Instalación vieja Y el silencioso Generado Info sobre el teo Artefacto Si te cae Madre de ahora En el pueblo O construyes algo Cerca de él Los lugaraños Te atacarán O llamarán refuerzos Están dispuestos A dejar que Los visites Aceptando su pretexto De adorar la reliquia Pero atacarán Cuando lo toques Cuando lo toques Puedes atacar La aldea Desde el exterior O entrar Pacíficamente Y tratar de escapar Rápidamente Con los datos De la terminal Si te quedas Si te quedas Más de 10 horas En el pueblo O construyes Algo cerca de él Los lugareños Se atacarán Y llamarán refuerzos Tremenda movida Tremenda movida No puedo ir Con una embarazada Ahora mismo Uno que es Nulo en combate Como Valen Ah no no Valen no era Nulo en combate ¿Quién era el nulo en combate? Bueno en verdad Aquí todos los que hay Son buenos en combate Salvo Slag Que precisamente Es la que no Está haciendo nada Le ha bajado Todas las habilidades A Slag Cero en cocina Cero en agricultura Cero en animales Cero en fabricación Cero en arte Le ha bajado todo La mantengo con vida Pues yo que sé Pero En algún momento Tendremos que ver Que hacemos con eso Porque está la cosa complicada Está la cosa muy complicada Las killbox A ver Podría hacer dos mini killbox Aquí Una aquí Y otra aquí Ahora mismo Una aquí Y otra aquí Si Y luego ya con el tiempo Pero claro Para eso tengo que hacer Lo de las torretas Y vamos Vamos mal Vamos Nos falta Nos sobra tiempo ahora mismo Esto Voy a quitar el repostaje automático De hecho lo voy a deconstruir Porque ya estamos En primavera No creo que Ropa trajosa ¿Quién? ¿Yolanda? ¿En serio? Pero si Hostia La camisa de tela Tú Esto lo vamos a quitar Ni el proyecto Una camisa Una camisa Pero es tela Es que hicimos nuevas Todo el mundo tiene la camisa Hecha polvo No Este la tiene bien Este la tiene bien 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 No sé Igual Yolanda tenía otra camisa No Ah Creía que habían cazado a Zane Tú Creía que habían cazado a Zane Uy ese Puma Uy ese Puma Obra maestra ¿Qué cojones? Una camisa de cuero Obra maestra Pues mira Para Yolanda Vamos a darle caña Yolanda Ahí estamos Y esta camisa Está para A ver Proyectos Añadir proyecto Incinerar ropa A ver Eh ¿Cómo era esto? A ver Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Porque era Detalles Hacer siempre Esto era Hacer siempre Y detalles Sombreros Armaduras No Utilidad No Vestimenta noble Si Misceláneo También Cualquier calidad Que esté por debajo Del 49 Del 49% Sombreros También Todo Todo lo que esté Por debajo del 49% Va fuera Y con eso Diego Jorge Efectivamente Debería de Prenderle fuego A eso Ese Puma Veremos A ver Veremos A ver Con nuestra Animal Con Zane Hay que Corre peligro Corre peligro Mucho peligro De hecho En fin Bueno gente Vamos a dejarlo por aquí Después de esta traición La traición De los colonos Que llegaron hace tiempo Han intentado quedarse Con nuestra colonia Malditos sean Pues nada Dejadme un buen like Por este capítulo De Ringworld Dejadme en los comentarios Cualquier cosa que me quiera decir Suscribíos al canal Si pensáis ver los capítulos Y aún no lo habéis hecho Nos vemos en el próximo vídeo Gente Sed buenos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!